Bueno y estamos listos para arrancar con nuestro calentamiento del día de hoy pero aquí en la casa de B-Fit me encuentro con Aristides, bienvenido a la casa de B-Fit Aquí estamos para B-Fit desde Big Boss y vamos a tener el warm up, el workout del día de hoy Bueno cuéntame, a ver Joel, también que nos acompañe el día de hoy aquí entrenando con nosotros cuéntame un poquito de la casa de Big Boss Bueno, somos un lugar donde la base es CrossFit pero somos entrenamiento funcional estamos abiertos a cualquier modalidad de entrenamiento que desees tenemos un horario extendido de 5 de la mañana hasta las 9 de la noche Wow, excelente horario para que las personas obviamente puedan venir a entrenar horarios de atención para las personas 5 de la mañana a 9 de la noche tenemos un horario de open box o sea que puedes venir a hacer lo que desees a la hora que desees desde las 5 hasta las 8 y media de la noche Bueno, hoy Joel y yo vamos a sufrir, bueno él ya está como acostumbrado a la situación pero hoy me toca a mí, como quien dice el entrenamiento de cero porque no estoy acostumbrado a hacer este tipo de entrenamiento pero hoy vamos a aprender como las personas que están en casa así que licenciado Aristides, vamos a arrancar con el calentamiento del día de hoy Ok, vamos a tener 3 rondas de 6 no burpees, no push up burpees 6 inch roms y 8 push up shoulder tap Ok, vamos a tratar de ir aumentando la intensidad set a set Ok, vamos a empezar con 5 no push up burpees Ok, vamos a continuar con 6 inch roms Ok, vamos adelante, push up y regresamos ¿Cuántas son de estas? 6 6 ¿Cuántas llevamos? 4 2 más Vamos allí, vamos 5 1 más Vamos a trabajar esos brazos, tríceps, pectorales Ok, ahora vamos 8 push up shoulder taps Ok, vamos al push up Un tap Otro Va uno ¿Cuántas son estas? 8 3 4 3 más 5 2 2 7 1 más Ali, primer round del warmup, ¿cómo te sientes? No, el grupo sabe que se va como adaptando después Hay poquito Correcto Regresamos Regresamos de vuelta 5 no push up burpees Vamos a aumentar un poquito el ritmo Para entrar en calor 6 6 Vámonos Vamos, Ali, vamos 1 Pero al menos tenemos buena música 2 3 2 más, Ali 4 5 1 1 más Ok Nos vamos 8 push up shoulder taps 1 1 2 3 4 5 6 6 ¿Cuántas son? 1 más Bien Arriba, ¿cómo te sientes? No, bien, bien No ha pasado nada ¿Cómo están estos hombros? No está bien, súper Bien, bien Bíceps Estamos bien, estamos bien Bueno, y con esto hemos culminado con nuestro calentamiento del día de hoy Vamos y regresamos con la rutina del día Así que no te despedes de las pantallas Bueno, venimos a la matanza del ventilador del stand Venimos a darle absolutamente todo aquí en Big Boss Pero usted que está en casa ya está listo para entrenar Así que, Aristide, guíanos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ok, el día de hoy le damos tres opciones a los televidentes La primera opción es si no tienes nada en casa y estás sin equipo Vamos a hacer tres series de 12 push-ups y shoulder press con ligas La segunda opción es si tenemos dumbbells Vamos a tener floor press y push press con mancuernas Y la tercera opción es una opción mucho más avanzada Donde vamos a tener floor press y handstand push-ups desde la pared Yo voy a intentarlo una vuelta para ver qué tal me va Si estoy pasando pena, usted dígame ahí en las redes sociales, no importa Pero bueno, también Jordi ya está listo para la rutina del día de hoy Así que vamos a arrancar, Aristide, con la rutina Ok, el primer set lo vamos a hacer 12 push-ups y 30 segundos de max shoulder press con ligas Ok, arrancamos con 12 push-ups No, no, él Cuatro Seis Dos más Bien, arriba Vamos a tener 30 segundos, max píselas por detrás Se la voy a pisar Ok, 30 segundos, max Vamos a tratar de movernos lo más rápido posible para crear la mayor intensidad posible Traten de anotar cuántos reps hacen y rétense set a set Tratar de hacer un rep más Ok, 30 segundos Bien, ¿cómo están esos hombros, Aristide? En bomba, en bomba, en fuego Ok, ahora vamos a ir floor press Vámonos, boca arriba Que los codos toquen el piso Y tenemos un press Esto es si tenemos dumbbells en casa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Arriba Automáticamente vamos a tener 30 segundos de dumbbell push press 5 Son 30 segundos, max reps Traten de retarse set a set para un rep más Listo Ok, con nuestra parte más avanzada vamos a tener a Joel Que va a hacer lo mismo Floor press Pero con mancuernas más pesadas Ok, tenemos 12 Vamos, vamos Ahí, ahí Usted sígalo en casa, ya saben Pueden seguirlo a nosotros 7 Para que usted siga haciendo su ejercicio Dos más Vamos Bien, fuera Y 30 segundos Max, handstand push Vamos a ver Entonces, si eres avanzado En casa Yo quiero hacer eso Así que no me voy a hacer ni parar de Las manos Bien, son 30 segundos Rétate un rep más por cada set Ok, fuera Esto lo repetimos dos veces más Dependiendo de cuál sea Tu comodidad dentro de casa Tengas equipo o no tengas equipo O tengas unos skills avanzados como Joel Vamos a hacer algo Joel y yo vamos a hacerlo a la par Lo que me está haciendo aquí Voy a tratar de hacer otro que pueda hacer la gente en casa Como una competencia, sí Vamos a ver Voy Con los pushos, ¿no? Comenzamos Pushos Ok, vamos Vamos 3, 2 No, no, no Tú vas Tú vas Ok Go 12 Bien, arriba Tenemos Dumbbell push press Dumbbell push press 12 Vamos Joel Fuera Bien Segunda ronda Segunda ronda Vamos Push ups 12 No importa qué grado de fitness tengas Son ejercicios que puedes realizar en casa De una manera fácil Y a tu propio ritmo Agil, ¿cómo vas? Muerto Joel ya tiene más de dos años practicando crossfit Así que su capacidad aeróbica es un poco más grande Bien, estamos fuera Última ronda Última ronda Última ronda Vamos Una ronda más ¿Cómo están esos pectorales? Ah Ardiendo Vamos 10 reps más Están las piernas, Agil Vamos Juga duro Eso Bien, fuera Son dos movimientos sencillos Que a alta intensidad van a hacer el trabajo en casa No importa el nivel de fitness que tengas Ay, ay, ay Con ustedes en casa Hicieron esta primera ronda Ahora vamos entrando a la siguiente Así que usted no se rinda Dele con fuerza en la casa Seguimos Aristides con lo que sigue Ok Vamos a tener ahora un poco de bíceps Vamos a tener Igual Una opción donde vamos a hacer hammer course con mancuernas Y vamos a terminar 30 segundos De banded Curse bíceps Ok Una pregunta Antes de iniciar con este Este lapso La ronda es esta ¿La seguimos haciendo o ya? No, ya terminamos Ya pasamos esa parte Ahora vamos bíceps Ok Bíceps y abdominales Ahí Vamos Hammer course Agarre y martillo Tenemos 12 reps Ok Fuera Ahora tenemos banded Las pesamos con los dos pies Vamos mismo movimiento Todos los reps que podamos en 30 segundos Esos bíceps van a estallar el día de hoy Si, ya Se siente Ok Fuera Posición de planks Ok Nos vamos a ir 30 segundos Posición de planks Vamos a trabajar ahora ese abdomen A ver si estoy bien Si estoy mal Ok Lo primero que vamos a intentar es La parte alta del abdomen La vamos a intentar llevar hacia arriba Mantener la cadera abajo Y apretamos duro Ok 3, 2, 1 Estamos fuera Regresamos Hammer course La idea es mantener la mayor intensidad posible Dentro de cada ronda Vamos, vamos Ok Regresamos Banded curl Tela fuerte Tela fuerte Tela fuerte Es una lía Elemento más sencillo Pero el que más cuesta Ok Fuera 30 segundos Planks Recuerden La parte alta del abdomen Mantener la cadera abajo Ahí Eso Ok Tenemos 3 2 1 Última ronda Última ronda Vamos Joel Vamos Tenemos a estos chicos sudando el día de hoy Ari, pensá que ibas a sudar tanto hoy Sí No Tenemos 12 reps Bien Último banded No se rinda No se rinda Vamos Estamos fuera Últimos 30 segundos 30 segundos de planks Ok Si queremos trabajar un poquito más nuestro abdomen Podemos aumentar esos 30 segundos a un minuto O 45 segundos de planks Ok Estamos fuera en 3 2 1 Arriba Bien Buen trabajo chicos Excelente Ahora Hicimos este ejercicio Ahora que más hace falta Que más podemos hacer Ok Tenemos que regresar a la vuelta a la calma Podemos simplemente march De una forma tranquila por 30 segundos Que todos esos bips de alta intensidad bajen Nos volvamos a recuperar nuevamente Ok Un poquito de shake en los brazos ¿Cómo están esos biceps? Explotar No pon y Hace así Recuerden El trabajo de hoy fue Pectorales Biceps Hombros Y como músculos accesorios Los tríceps En los handstand push-ups Y los push-ups Bien Ahora que ya estamos recuperados ¿Qué podemos hacer? Hay de ñapa para la gente Para que siga entrenando ahí en casa Bueno Un poco más abdominales Sírops O algo así Dale Pero en sí Todo nuestro workout estaría completo Con lo que hemos hecho Si tienes un poquito más de intensidad O tienes un fitness un poco más alto Podemos entonces aumentar una ronda más De cada bloque que teníamos O ir a un poco más Vamos a meter una ronda de cada bloque pues Para ver ¿Sí o no? ¿Ustedes atreven? Bueno Esto es lo que ahí está Vamos Una ronda más Tenemos Y vamos seguidos Ok No hay rest Entre nada Vamos a tener 12 floor press 10 Dumbbell push press 12 bíceps 12 banded Un minuto de planks Ok Dale, dale Vamos señores Empezamos con los floor press O los push-ups Como quieran Ok 12 Dos más Ok Estamos fuera Push press Dumbbells a las manos Vamos con los hombros Vamos a tener 10 Dos más Bien Ahí mismo tenemos Hammer Curls No suelten No suelten esas mancuernas Vamos Hammer Curls Tenemos 12 Bien Vamos a las bandas Tenemos banded Curls Vamos Vamos Tenemos 12 6 7 8 9 10 11 12 Bien Ok Un minuto de planks Vamos al piso Vamos a tener un minuto de planks Recuerden Tenemos muchas formas De hacer planks Si quieren Podemos ir Sobre los antebrazos Eso Y podemos subir Podemos hacer walk-ups Eso Podemos hacer 10 de esos Van 2 3 4 5 más Nos quedan 2 más Último Bien ¿Qué le pareció ese cierre Algis Con esos planks? A otro nivel Ok Estos son walk-ups Una variación de los planks Si tienes un fitness Un poquito más avanzado Lo puedes intentar Ahora Yo no me puedo ir de aquí De Big Boss Tienen que intentarlo De la pared Así que yo voy a hacer La demostración Y yo voy a ver Para ver cómo lo hago Ok Si quieres hacer progresivo Ok Puedes ponerte aquí Progresivo Ya saben Progresivo Y arriba Ya saben Buscar un almohadón En casa No se van a descalabrar En casa Se van a quedar sin cuello Incluso Para que sepan Que yo nunca he intentado esto A ver si está bien O si está mal Tranquilo Tranquilo Ah Tira Ok Empuja hacia arriba Y los brazos Empuja todo A ver Todo a la de brazos Y piernas Vamos Voy a irme Voy a irme Busca este otro Atman Busca este otro Atman Ok Alto Sal de ahí Bien Vamos a pegar ese Atman más Vamos a traer un Atman nuevo Vamos a traer un Atman nuevo Vamos a ver una Ok En casa para que sepan Intentamos hacer algo totalmente diferente ¿Cómo se llama? Eso es un handstand push-ups Ok Son pechadas de mano En la posición de cabeza Es la primera vez que lo estoy haciendo Pero ya saben Es un movimiento Un movimiento complicado Que lleva un poquito de práctica A ver Vamos a intentar Que Algi salga de aquí con uno Ok O sea Tú te empujas todo así Vamos a colocar primero Vamos a colocar primero las manos Coloca las manos aquí Ponte de rodillas Coloca las manos aquí Ok Ábrelas Ábrelas más El dedo pulgar hacia la pared Abre los dedos Gira la mano Ahí Vas a colocar tu cabeza aquí Ok No, aquí Mira Aquí Más adelante Más adelante Quiero que levantes la cadera Camina hacia el frente Camina, camina, camina Patea contra la pared Ya estás en la pared Primer paso Hecho Pega la cadera a la pared Rodillas hacia el pecho Rodillas hacia el pecho Baja, baja Si no o no Calma, calma Rodillas hacia el pecho Eso Eso, ahí Bien Me salieron escrito Me salieron escrito Pero bueno Ahora vamos a comenzar A estirar un pequeño estiramiento Para la gente en casa Que podamos hacer Cómo no Eh Uff Bien Primero Vamos a ir de rodillas Ok Colocamos Un brazo Por debajo de nosotros Y vamos a colocar El peso Totalmente sobre él Ok A girar el brazo del todo Eso Un minuto en cada brazo En cada posición Ok Ahora vamos al contrario Vamos Brazo extendido Y Hacia el lado acá Exténdelo todo Exténdelo todo Exténdelo todo Eso Vamos a estirar los bíceps Ahí Un minuto igual De cada lado Cambio El otro Eso Bien Vamos sobre nuestros talones Ok Vamos a llevar el pecho Lo más cerca Las piernas Ah Buen estiramiento Y con los dedos Camina lo más lejos Que puedas Eso Mantenga la cadera Pegada a los talones Un minuto en esa posición Y regresamos suave Regresa Suave 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 Estamos listos Y estamos listos Para el día de hoy Señor Ay, ay, ay Buen trabajo Sobreviviste Alin Pensé que me puedo parar Sobreviviste el día de hoy No, sí, sí Totalmente que sí Pero bueno Quiero que me digas Dónde están ubicados Horarios de atención Y también para esas personas Que les podamos dejar Un reto al final Pero al final Un reto Cómo no Estamos ubicados Frente a coches De Costa del Este Detrás de la Texaco En las galeras Que están Ubicadas exactamente Detrás de la bomba de gasolina Ok Tenemos un horario Como te había dicho De 5 de la mañana A 9 de la noche Tenemos Clases Tenemos Open box Tenemos Para niños no tienes nada Pronto Pronto tendremos En horario de 3 y media A 4 y media de la tarde Tenemos un área De bodybuilding Para las personas Que quieran venir a hacer pesas Tenemos Todo el equipo de cardio Que has visto el día de hoy Y simplemente Bienvenidos Y los estamos esperando Bueno Vamos a dejarle Un reto A las personas Que están en casa Que puedan hacer Para que nos etiqueten En la cuenta Arroba Bifitpana Qué reto Les podemos dejar Puede ser de alimentación De un movimiento De ejercicio Que lo realicen en casa Y que nos etiqueten Ok Vamos a colocar dos retos Ok, ¿cuál? Uno fácil Que no es tan fácil 30 días sin chocolate Ay, ya la de Ok, te retamos Es el primero 30 días sin chocolate Si lo rompes Empiezas de cero Ok Se van a dar cuenta Cómo tu cuerpo Va a empezar a cambiar De una forma automática Ahora, la persona va a decir chocolate Pero Es que dije 100% para acá Sin chocolate Ay, ya la Está duro ¿Y cuál es el segundo Un ejercicio que le puedes dejar A la gente en casa Para que lo perfeccione? Ok, es fácil Uno de los ejercicios Que Más No va a trabajar nuestras piernas E intensidad Son jumping squats Ok Vamos a intentar hacer Un minuto de jumping squats Sin parar Ok Te etiquetan Vamos a ver cuántos reps Vamos a intentar que la gente sepa Ok Vamos squat Aquí Y arriba Salto y caigo Eso Un minuto completo Parece lo más sencillo Un ejercicio de mucha exigencia A nivel de piernas Y a nivel cardiovascular también Vamos a ver quién hace Más retos Exactamente Nos etiquetan en la cuenta Es un minuto Podemos hacer algo Algis Algo un poco más interesante Un video de un minuto en tu cuenta Ok Nos etiquetan a nosotros Nos etiquetan a Algis Y el ganador tiene 15 días aquí Ey, eso está bueno Vamos a ver Eso va a estar bueno La gente va a querer venir Así que bueno Con esto nos despedimos Por el momento Pero seguimos con más De mi feed No te despegues Gracias Joel Por estar aquí con nosotros En la rutina Excelente partner Así que bueno Vamos y regresamos con más No te despegues Chau Chau